bienvenidos a los sorteos mensuales de archivo 007 donde este mes en abril se celebra el 70 aniversario de casino royal y para celebrarlo vamos a sortear para los socios agente 00 este libro de doble o nada la última novela que ha llegado a españa sobre jace bond pero sigue sin james bond un poco extraño y doble con nada y este mes hemos tenido unos cuantos socios solidarios que entiendo que es porque ya tienen el libro así que vamos a ver el comentario de que estamos grabando y este mes tenemos 68 68 socios activos agente 00 ellos hay unos cuantos como he dicho antes que son solidarios y así poniendo gente así que vamos a ver quién es el ganador de la nueva novela de james bond sin james bond siri dime un número aleatorio entre el 1 y el 68 el resultado es 37 37 si va a cambiar la voz de siri ganador es el 37 que es vamos a descubrirlo jesús palomar eso se ve bien baguette su número de socios 125 repito es jesús palomar agente 125 bueno en caso de que no quiera el libro vamos a buscar a un suplente hoy siri dime un número aleatorio entre el 1 y el 68 la respuesta es 55 55 aquí vamos ese suplente y es el agente jorge burgos bueno pues ya tenemos ganador y suplente ganador jesús palomar baquet la gente 125 y suplente jorge burgos la gente 197 recordad que si quieres participar en futuros concursos solamente tenemos que haceros agente 00 por 20 euros al año y aparte los concursos tenéis un montón de ventajas sin más me despido hasta el próximo mes